No se puede obligar a nadie. A veces que sale ahora la foto con otros, con un muchacho joven, joven, jovencitos salen siempre en la foto con él, ella. Ella y yo tenemos, o sea, en WeFive, en Facebook tenemos contacto. Sí, ya, 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 ya. Y también aquí, las aves, un dibujo, una pintura, una escultura, representativas de Panamá.